A raíz de lo ocurrido con Banco Estado, en que cerca de 600.000 chilenos se vieron afectados por el alza en comisiones de mantención, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras manifestó que existe un abuso de la palabra abuso, que nunca se ha perjudicado a los consumidores y que el caso puntual de Banco Estado no puede ensombrecer la acción de todos por igual. Efectivamente permitían realizar cambios en los contratos asociados a comisiones que en la interpretación jurídica que nosotros tenemos y que se da con posterioridad al inicio del SENAC financiero, hoy día no pueden ser asumidos de la misma forma. Y es por eso que he dicho que hemos adecuado nuestra normativa. Todo esto luego de que la Superintendencia de Bancos derogara la circular que permitía a estas instituciones modificar dichas comisiones de manera unilateral. Y solo ahora se podrá hacer con el consentimiento tácito de los clientes. Además, la dura crítica por parte de los candidatos presidenciales caló hondo en los directivos bancarios. La modificación unilateral de los contratos es una práctica ilegal y abusiva. No voy a aceptar que la protección del consumidor sea una medida circunstancial a los momentos políticos que se vive. El presidente de la asociación, Jorge Aguad, recalcó que no permitirá que se siga jugando con el prestigio de la banca y que si bien lo de Banco Estado es importante, sigue siendo puntual por lo que harán frente a la medida de la Superintendencia. Y yo no voy a aceptar que el día 30 se saca una circular que se borra lo que existe y no se reemplaza por nada. Porque no es posible que se destruya sin volver a construir. La asociación además anunció que la derogación de la polémica circular 17 puede provocar el fin de los contratos indefinidos en los bancos y permitir que en adelante la contratación de cuentas corrientes, por ejemplo, sean de plazo fijo, debiendo someterse año tras año a la revisión de costos precisamente de las comisiones. Muy bien, ¿sabes cuánto fue la ganancia de los bancos, de la banca completa? El primer trimestre de este año, 380 mil millones de pesos. Marcel Klopp, economista. ¿Qué te parecen las declaraciones de señora Aguad? ¿Qué está pasando con la banca y los clientes? Bueno, en primer lugar me parecen declaraciones impertinentes y dignas de quien se cree dueño de este país. Porque en realidad son dueños de este país. Aquí hay 4 o 5 grupos económicos que tienen más o menos el 20 o 25% de todas las riquezas de este país. Lo que a mí me parece inaceptable. Él habla como en propiedad, porque en Chile en realidad ¿qué es lo que es? Es un nicho de negocio. Todos los derechos de las personas están conculcados de principio a fin. Los trabajadores ni siquiera tienen derecho a cuidar a sus hijos porque trabajan 12 horas promedio, más las horas que se transportan de la casa al trabajo. A mí me parece que lo que muestra este señor es la brutalidad, la completa y absoluta falta de respeto por los mínimos derechos que deben existir en un país. Eso es lo que a este país lo tiene cansado. Eso es lo que los trabajadores que hoy día piden fin a la AFP, los estudiantes que piden fin al sistema de lucro en las universidades. Ese es el problema central. Y este señor a mí me parece completamente repugnante sus declaraciones. Este señor muestra lo que es hoy día Chile, una salitrera de principio a fin, donde hay un señor que es dueño desde el hospital hasta donde uno nace, hasta el cementerio donde uno lo entierran. Realmente lo que pasa en Chile es una aberración completa y total, y eso es lo que hay que terminar. Y esa solución es política. Hay que decir, sí, que el viernes la vocera del gobierno de Cecilia Pérez dijo que nadie estaba sobre la ley respecto de las declaraciones de Jorge Guad. Los grupos económicos de los bancos sí están sobre la ley. El otro economista, el economista de la UDI, el señor Jaime Belolio. ¿Qué te parecen las declaraciones? A ver, lo primero es que yo, por supuesto, estoy en desacuerdo con Marcel. Yo creo que aquí la alternativa que han propuesto algunos es que también haya un solo dueño y ese único dueño se llame Estado. Entonces la solución o la nueva apología, digamos, de parte de la izquierda es que el Estado va a venir a solucionar los problemas y que vamos a caer en un Estado nirvana donde todos vamos a ser felices cuando el Estado coopte a la vida de todas las personas. Y que desde el principio hasta el fin, todo lo decía un burócrata en una oficina entre cuatro paredes. Yo creo en algo distinto. Yo creo en una cuestión en donde hay libertad a las personas, donde los derechos de las personas vienen antes del Estado y no después del Estado. Y lo que pasa con respecto a los bancos es algo que yo creo que ha sido complejo. De partida, yo en este mismo programa había dicho que me parecía raro que saliera primero el fallo de Sencosud cuando dos años antes venía el mismo caso de Banco Estado. Ahora se llega a un acuerdo con el tema de Banco Estado. A mí me parece que hoy día hay un fallo de la Corte Suprema y hay que acatarlo y no hay más. Lo que antes se hacía, que había una circular que permitía la superintendencia de banco en el gobierno de la expresidenta Bachelet y en esa circular decía, mire, el que calle otorga en el fondo. Tenías 60 días para manifestarte si es que no querías que te subieran al alza las comisiones y si no decías nada se asumía que tácitamente estabas aprobando. Hoy día la sociedad ha cambiado, eso está claro, las reglas también se han modernizado y yo creo que hoy día es inaceptable que se cambie unilateralmente. Y yo no comparto las palabras de él porque en el fondo hoy día hay una nueva regla, la falla de la Corte Suprema y no hay más que acatarla. Alejandro Guillermo. Hay que hacer historia para entender mejor estas cosas porque ahora parece que todos son los campeones de los derechos ciudadanos y eso no ha sido así. Todas las leyes de derechos consumidores en este país han sido contra la UDI y contra la derecha que se han opuesto reiteradas veces y han terminado aceptando al final con una serie de modificaciones como la ley del consumidor del 2004 que fue en esa época lo que permitió que las personas presentaran demandas colectivas en defensa de sus intereses. Y gracias a la ley del consumidor del 2004 es que se pudo hacer este procedimiento que fue largo y que entre paréntesis pasó por varias etapas e intentos de conciliación en el caso del Banco Estado incluyendo a las actuales dirigentes del Banco Estado, los ejecutivos que están ahora, que el año pasado se opusieron y que fue orden presidencial, y revisan la prensa porque por lo demás está toda la historia publicada, que obligó finalmente a aceptar la realidad política y tratar más bien de salir del rincón y hacer un repechaje. Yo creo que el abuso hoy día en Chile no es una excepción, desgraciadamente, sino que es un rasgo de un capitalismo no regulado, salvaje, para cierto efecto, de los clientes, de los menos, las estructuras que protegen son extremadamente débiles y frágiles. Pero en este caso, no es ni el Congreso, y cierro, no es ni el Congreso, ni el gobierno que se lleva el mérito, son los tribunales de justicia los que están sacando la voz hace ya tiempo, para defender los derechos de los abusados, como en ese caso de ahora. No es mérito de la clase política, tampoco. Es exclusivamente de la justicia. Max Páez. ¿No es mérito del gobierno? ¿El CERNAC, del Ministerio de Economía? Un mérito del país. Mire, hay una... Alguien comentó... Ah, mire, el senador Mariano Rubesquí de la Comisión de Salud, que es una comisión privada, dijo... Yo estuve el martes, dijo Chile existe desde 1810. Por lo tanto, todo lo que ha pasado es responsabilidad de todos. Sueño omitir una mirada generosa a estas cosas. Yo creo que, en primer lugar, el domingo pasado, perdón, yo manifesté que en la revista Que Pasa venía una entrevista en la cual esto se está discutiendo hace mucho tiempo y la concertación sabía que existían a través de informes jurídicos que costaron bastante plata, que estas circunstancias existían y no hicieron nada. De hecho, es más, no alcancé a decir en ese momento que si uno mire al dice el reportaje, la forma en que tenía José Roa de terminar estos posibles conflictos era dándole queificar a la gente. Gobierno de la concertación. Entonces, después de siete años los criterios cambian, como pueden cambiar muchos criterios de muchas cosas. Yo no creo que sea una cosa como de venir a rajar vestibular y yo creo que Marcel Claude que quiere ser presidente de Chile que viene aquí a despotricar. Sería bueno escuchar su propuesta. Bueno, si no le gustan los bancos, ¿qué propone usted? Y si usted... El banco del Estado es del Estado. El banco del Estado. Perfecto, entonces, usted le iba a decir... Eso es lo que estoy planteando. Entonces, yo te pido... Yo te pido que no descalifiques previamente. Lo que pasa es que yo le estoy preguntando porque sería súper bueno que usted le dijera en esa Cámara que usted efectivamente, al igual que en otros países como en Argentina y Venezuela, la gente le va a pasar toda la plata al Estado y la va a administrar al Estado y dígaselo de frente, no hay ningún problema. Pero empezar aquí a despotricar a mí me parece que es poco delicado porque lo que dice el señor Aguad... Yo no despotrico, estoy planteando mis argumentos. Señor candidato, por favor. Si usted quiere descalificar, evite las descalificaciones. Nosotros lo escuchamos a usted. Evite las descalificaciones. Nosotros lo escuchamos a usted. Evite las descalificaciones. Evite las descalificaciones. Pero evite las descalificaciones porque yo no se las voy a aceptar. Marcelo, le doy la palabra. Yo no le voy a aceptar que me descalifique. Te voy la palabra. Que le descalifique. Que si usted me quiere... Yo no le voy a aceptar que descalifique. Así es simple. Yo lo que quiero es decir, que si usted es candidato, en vez de venir a patalear, le proponga a la gente cuál es sobrepuesta. Muy bien. Y al final, que al final lo que hace Jorge Aguado, al margen del tono, yo creo que Jorge Aguado tiene el mismo derecho que tienen todos los empresarios, desde personas que se digan al deporte, a la entretención, a los bancos, a la FP, a todo el mundo, a que no le cambien las reglas del juego. Yo creo que este es un tema que se puede discutir en tribunales de justicia o en el poder legislativo. Y ante eso no hay ningún problema. Yo no creo que aquí haya ninguna cosa de abuso empezar a sacar vestidura porque yo creo que el mundo del libre mercado, que le trae un tremendo bien al país, tiene que estar regulado. Estoy de acuerdo con ustedes. Tiene que estar tremendamente regulado. Pero eso no puede significar que nosotros transformemos esta discusión como una lógica populista y demagógica. Vamos con Marcel y después con Carlos Cariola. ¿Y ella nos habla primero? No, responde. Bueno, a mí me parece que esta actitud que tiene siempre la derecha de descalificar previamente es inaceptable. Lo que nosotros hemos planteado no es muy distinto de lo que ocurre en muchos países del mundo. Que hay bancos estatales y que también hay bancos privados. Pero los bancos estatales tienen una lógica distinta, que es servir al desarrollo del país. Sí, es decir, el Banco del Estado no es un banco estatal, señor. Es un banco que funciona como todo en Chile al servicio de los capitales privados. No se olvide que el Banco del Estado le prestó 120 millones de dólares al Grupo Lucis para que se comprara el Banco Chile. Pero no es un banco con sentido público. Aquí lo que importa, señor, es el sentido público del Estado. Bueno, el problema es que no es que el Estado por definición no es lo que importa. Lo que importa es que las instituciones públicas funcionen con sentido y razón pública. ¿Cuál es? Y hoy día el Estado ¿Y cuál sería eso? El Estado no sirve el interés público, sirve el interés privado. El Banco del Estado le prestó plata al señor Luxi para que se comprara el Banco Chile. Sí, le prestó plata a mi papá que agricultor. Eso es no servir al interés público porque la plata deberían prestársela a las pequeñas empresas, a la pequeña agricultura, a quienes quieren desarrollar la actividad productiva y no a quienes quieren hacer negocios especulativos como hacen generalmente los bancos y que es la propuesta que ustedes les votan. ¿A dónde la plata puede ir a la presidencia? Y además yo les voy a decir una cosa. Ustedes hablan de libre mercado. Por favor, demuéstrenme en dónde está el libre mercado en Chile. ¿Existe libre mercado en Chile? No existe. Yo le voy a hacer una invitación. No existe libre mercado. Ustedes hacen simplemente una argumentación ideológica sobre la base del monopolio y el oligopolio. Muy bien. No existe libre mercado. No sean demostrables. Eso sí que es demagógico. Eso es demagógico. Marcelo, escuchemos a Carlos Cariola. Yo quiero mostrar una mirada distinta de la situación. Primero, saludar que la Corte Suprema haya fallado a favor de los consumidores. Llegaron a un acuerdo, no un fallo, ojo. Claro, súper respetuosamente. Pero hay un fallo conmigo. Hay un acuerdo en la Corte Suprema. Independiente de que hay un acuerdo. Finalmente hay un fallo a favor de los consumidores y eso es positivo. Yo creo que en esa misma dirección me parece que hoy día nosotros tenemos que ver el tema que es de fondo. Y que por ahí algo se da en la discusión cuando alguien habla del libre mercado y de cómo hoy día los bancos o las instituciones que utilizan crédito o que entregan crédito y préstamos a la gente finalmente abusan desde el punto de vista de las comisiones. O sea, aquí yo creo que ahí está el problema de fondo. O sea, cuando tú firmas un contrato y ese contrato establece una comisión y en el camino las normas del contrato te los cambian sin previa consulta a mí me parece que es un abuso. O sea, si vamos a establecer qué es abuso y qué no es abuso o sea, si van a tomar una decisión por mí o una institución bancaria yo creo que están abusando absolutamente del poder que tienen al no consultarle a la gente y a los consumidores que tomaron una decisión de firmar un contrato previamente me parece que no corresponde. Y yo creo que cuando hoy día se tratan de cambiar las reglas del juego precisamente a favor de aquellas personas que han decidido asumir un contrato con una determinada institución y no a favor del empresario en esta oportunidad claro, los empresarios reaccionan. Y esa es la situación en la que vemos enfrentados, Jorge cuando dice bueno, aquí la situación nosotros no la vamos a permitir y con tanta fuerza bueno, tampoco los consumidores debieran permitir que se siga usando de la manera en que lo han hecho. Marcel, creo que pone un tema interesante Luis Felipe que es el sentido estatal del Banco del Estado me imagino que va más allá de su legule y ha sido no estatal obviamente estatal pero, ¿cuál es el sentido realmente que debe tener un banco estatal que ya no se llama Banco del Estado sino que se llama Banco Estado que me imagino que ahí hay un cambio que es más que semántico además, ¿no? Bueno, esa es muy buena pregunta y yo creo que eso hoy día es uno de los ejes principales que diferencia de la izquierda y la derecha en Chile es la izquierda siempre o por lo menos la izquierda moderna o histórica en Chile ha tratado de monopolizar el dominio de lo público en el Estado mientras que la centro derecha lo que está proponiendo hoy día y lo que siempre ha planteado es que lo público no es solamente lo que administra el Estado sino que son aquellas cosas que con dineros públicos también pero que pueden estar administradas por privado o por iniciativa privada o por la sociedad civil o por particulares pueden beneficiar a la sociedad completa y hay una diferencia que es re importante y que es re interesante no es que uno esté equivocado y otro no sino que son distintas maneras de ver las cosas y yo creo que es importante que la gente lo sepa porque yo creo que también eso es gran parte de lo que se juega en esta elección es si lo público queda de exclusivo dominio del Estado o lo público también podemos participar en la sociedad civil porque Marcel dice algo que es su propuesta que dice él quiere bancos estatales y cuando nosotros le preguntamos bueno pero que va a hacer con el banco de Estado él dice bueno el banco de Estado en realidad no es estatal ausiéndolo a la propiedad sino que la actitud que tuvo arbitraria con respecto en este caso al grupo Luxist bueno eso es precisamente lo que hacen las instituciones estatales como están gobernadas por pocas personas y en general están en grupos en grupúsculos de poder muy concentrados toman decisiones arbitrarias y lo que está más fuerte del libre mercado en general lo que queremos no es que la gente no se beneficie es que queremos que esas decisiones sean tomadas libremente entre la sociedad y que no se tomen decisiones arbitrarias con plata de todos los chilenos y si alguien quiere tomar una decisión arbitraria con su propia plata en su ámbito privado bueno que lo haga pero que no toque el bolsillo de las personas y solamente para terminar yo creo que acá estamos en una disyuntiva que es interesante efectivamente estamos en en una etapa política donde yo no estoy de acuerdo con Alejandro yo creo que el gobierno las señales políticas que ha dado el gobierno se han sido importantes con respecto a los consumidores el señal financiero se lanzó con mucha fuerza durante este gobierno en un principio uno de los dos candidatos de la alianza lo criticaron mucho lo trataron incluso el mismo sector de empresarios hasta de populista por ponerse de parte de los consumidores que a mí me parece bien pero estamos ante la disyuntiva si queremos hoy día parar con los abusos que queremos más libertad y más libre mercado queremos Estado la centro derecha hoy día propone más regulación pero más libertad y la izquierda hoy día propone más Estado y es una definición importante que es bonito que se tome sobre la mesa porque yo creo que es lo que se está decidiendo en la próxima elección presidencial hay que hacer una diferenciación porque cuando ustedes dicen más libertad claro la gente piensa más libertad libertad de qué libertad de las empresas de abusar de los capitales de toda la gente realmente aquí la contradicción es mercado versus Estado o sea aquí queremos más mercado en las instituciones como por ejemplo en las instituciones educativas las instituciones hospitalarias las instituciones que debieran hoy día estar garantizando derechos básicos o queremos más Estado que garantice que realmente la gente la ciudadanía tenga acceso a estos derechos que hoy día no están garantizados porque hay diferenciación en relación a los privados y a los públicos tiene razón pero la ayuntiva no es solamente si se garantiza el derecho no es si esos derechos los vamos a garantizar solamente administrados por el Estado o sea por una sola coalición o vamos a permitir que la sociedad civil participe en ustedes ponen al Estado como si fuera un partido político hermanos de la izquierda no es para que la gente siga pero queda todavía dando vuelta qué hacemos dentro del punto de vista ideológico desde esta parte a esta parte por ejemplo con las instituciones estatales qué sentido le damos al Canal 7 a TVN qué sentido le damos a Banco del Estado o Banco Estado como se llama hoy día para qué están sirviendo finalmente estas instituciones estatales que tienen que competir de igual a igual en un mercado y quizás eso lo lleva a TVN a buscar rating y a Banco Estado a estas situaciones que finalmente terminan en la corrupción yo lo primero quería decir que estoy en desacuerdo con Alejandro porque él dice que esto es una cuestión antigua pero cosa de ver el último hace poco la marcha de la CUT cuál es la figura que tenían ellos atrás y era un hombre gigantesco lleno de otros hombres figura prístina del colectivismo y además del Leviatán entonces es decir el Estado lo es todo el Estado viene a salvar a las personas y las personas yo sé que mira a ti no te gusta que descalifiquen tus propuestas y te ríen sarcásticamente yo te pediría más respeto mientras nosotros hablamos fantástico es que realmente así va a sacar 5% de votos no va a sacar 5% sí escuchemos a Jaime yo te pediría más respeto al señor Claude que no sea falta respeto mientras el resto de los panelistas están hablando mire se sigue viendo la verdad es que a mí me parece inaceptable que esta persona se actúe de esta manera yo lo que estaba diciendo bueno vas a continuar déjame reírme en estar en mi libertad de elección ya pero no estamos en la atención de una prensa no estamos en el link de su casa hay gente de su casa es una falta de respeto yo lo que quiero decir es que precisamente a diferencia de South Club yo creo que las personas toman decisiones y toman decisiones inteligentes y por lo tanto a diferencia de que él quiere que todas las decisiones las tome él porque es el único que puede tener la moral supuesta para estar en el Estado yo creo que las decisiones las tomen las personas y tiene que haber una regulación evidente tiene que haber una regulación en los bancos por supuesto la Corte Suprema acaba de fallar algo y que tiene implicancia para el Banco del Estado por supuesto y por último el Banco del Estado yo creo que sí tiene que dedicarse a aquellos ámbitos en donde no están llegando los privados donde sea más difícil por ejemplo aquellos pequeños empresarios que no tienen que tienen tasas muy altas o que les cuesta pedir dinero en otras partes Marcelo para terminar bueno mira yo creo que acá esta discusión de la libertad de empresa o libre mercado y el Estado son discusiones perdóname muy añejas deben tener unos 200 años aquí el problema central no es si el Estado es dueño o si el libre mercado opera en primer lugar en Chile no opera el libre mercado son oligopolios y monopolios no hay ningún sector en donde ocurra la libertad de mercado y los consumidores tampoco tienen esa opción no tienen muchas opciones aquí lo que está en discusión es el interés público versus el interés privado eso es lo central y cuando nosotros tenemos una democracia que no existe cuando tenemos un país donde los poderes fácticos operan desde las sombras y operan en el financiamiento de las campañas operan en la propiedad de los medios de comunicación operan en la propiedad de las universidades operan en todos lados no existe la democracia y entonces el Estado pierde su natural sentido de lo de lo democrático porque aquí ustedes satanizan el Estado esa imagen del Levetán perdóname que me haya reído pero es es la típica ideología recalcitrante de la derecha que plantea que el Levetán es una suerte de monstruo que viene a comerse a las personas aquí lo que se trata es si el interés público señor el interés público es lo que importa y cuando hay una democracia cuando hay una democracia de verdad entonces el Estado incluso las empresas funcionan con sentido de razón pública y no para legitimar lo único que le importa a quienes defienden el capitalismo que es el lucro y la ganancia Marcel de capital el debate termina en la calle en estos momentos es la razón número 15 de por qué votar por Longueira Max Pabé directamente a la próxima teleserie del momento después de la miscola que viene la polola esa es la polola de Max si mi polola bonito Max porque no lo defraudará porque no lo defraudará oye Max cuenta un poco en qué circunstancia epíblica muy cortito yo no quiero que la gente saura no mira nosotros estamos en la casa Jorge Martínez que es el presidente de la UDI de Reñaca Nuevo yo acompañé el del vaso no 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 es el que le pregunta por qué votar por Longueira yo fui acompañando a mi polola a la Murita y me dijo acompáñame a este carrete yo fui me vieron participar yo tenía dos opciones sumarme hacerle al viejo grave si no porque yo salgo en la red social o hacer no va a aparecer ahí no lo digo por usted Alejandro no entonces de hecho yo no quiero quitarle yo me voy a ser responsable de todo el tema yo creo que fue una se ve muy raro el tema de la fila aparte que además nos faltó gente entonces hay gente que la hizo dos veces pero está bien esa cosa esa cosa upelienta de la fila nunca sí esa cosa pero digamos sin tarjeta de razonamiento pero lo que no lo que te quiero decir es que fue nunca esperamos que tenga este impacto pero a cada uno se le tenía que ocurrir no si me ha citado a mi pasaron un papel ah te pasaron un papel sí oye pero faltaron faltaron razones porque después tuvieron que galletar tres sí pero se faltó gente si no teníamos 42 en el carrete entonces faltó pero está bien si había algo mira y como que los últimos se fueron quedando atrás rezagados y no querían salir no de hecho yo lo hice una sola vez pero no es necesario bien Maxa muy bien hagamos un zoom oye vayamos vayamos después después de este troleo en público ya me dijeron esto lo más divertido es que la gente cree que yo que tengo 50 años entonces me decían ¿qué hace ese señor ahí? claro tengo 29 años entiendo el JUP hasta los 30 va a ser joven 29 años esta es la primera campaña de presidencia allá en rigor con redes sociales en Chile sí más masificado en Chile están un poco atrasados pero sí Carlos Cariola ¿qué te parece? yo coincido tanto con Luis Felipe que no tiene un grado de ridículo el video en verdad o sea claro puede ser entretenido un poco chistoso yo cuando lo vi en verdad que el tiro sorprendía dije como un candidato a presidencia en verdad no hice nada o sea el video turututú es como es como es tan es tan plop como el bueno no lo quiero recordar pero en algún momento todos levantábamos los brazos porque habíamos quedado un poco sorprendidos por una reacción presidencial yo creo que yo paso entonces yo creo que no sé no sé si eso está a la altura de un debate presidencial y creo que Chile no necesita hoy día solo consignas o videos que capten el mar que tienen o que sean más simpáticos sino que hoy día por sobre todo es necesario poner ideas sobre la mesa debate debate político programa o sea hubo un debate en algún momento en lo que discutíamos cuál es el candidato que tenía más programa hoy día hay dos candidatos de la derecha que son duros de la derecha o sea está Alaman está Longueira son dos candidatos que ideológicamente son muy potentes o sea yo creo que a diferencia de Golbon y que de alguna manera yo creo que esto es lo que le da tranquilidad a este sector del país que de alguna u otra manera quiere sostener sus posiciones políticas ideológicas lo más resguardadas posible estos dos candidatos les dan mayores seguridades en esa dirección entonces yo creo que la gente tiene que saber qué es lo que pretende hacer Alaman con la educación con la salud lo que estábamos discutiendo recién con las AFP vamos a seguir manteniendo este negocio como lo decía adelante Alejandro creo que esas cosas serían más interesantes conocerlas en una franja presidencial más que un turututú que en realidad no hice nada ¿qué piensas a la UDI del video de Alaman? lo primero con respecto a Golbon que ha salido un par de veces yo creo que Golbon es una extraordinaria persona y un gran candidato que al menos aquí no nos tocó caminar con él había una empatía instantánea con la gente yo creo que eso le hacía bien a la UDI yo lo he hecho de menos sin embargo ¿por qué lo bajaron entonces? sin embargo sin embargo estoy feliz bueno no está de acuerdo con la bajada de Golbon yo pensaba yo pensaba Alejandro que teníamos que seguir colores pero al mismo tiempo ese fue un día dulce y agraz como todo en la vida porque al mismo tiempo Pablo Longueira es un líder de la UDI que como dice Carol en este caso efectivamente tiene mucha energía y como todo en la vida también yo creo que uno tiene que tener momentos tristes y momentos alegres momentos serios y momentos que sean un poco más distingidos a mí me encanta el humor en política me gustan las 42 frases porque hay una improvisación detrás de eso Alamán aparece con marioneta igual sigue siendo mayor tieso en la marioneta pero me parece bien el espíritu de él de querer reírse de sí mismo así como hizo también el presidente Piñera también en su franja web que había como un baile que salía de él que se automolestaba con sus tics como si él se automolesta todos los días pero tiene que ver con un espacio especial de decir que le dan como caja Jaime para terminar yo creo que el humor tiene su espacio nadie esperaría de que en un debate serio sobre las propuestas como que tú dices de educación de salud de FP etc ahí hubiese un humor o sea nadie va a poner una marioneta ahí pero sí ahí tiene que haber espacio también para irse uno mismo oye la frase de la semana fue darme como caja la dijo el presidente de la radio bio bio y después se la copió Jorge Aguá de los bancos a mí me parece bien el humor pero ¿sabe lo que pasa? que este país no está para chistecitos la situación social no es para andarse riendo y esta campaña presidencial particularmente no debería hacerlo los bancos son dueños del 60% del ingreso de la familia chilena la pobreza en Chile crece y crece 9 de 10 chilenos no llegan a fin de mes la mitad de los trabajadores gana menos de 220 mil pesos ¿a ustedes les parece que eso es para andarse riendo para hacer campañas en torno al humor? ¿sabe lo que pasa? que aquí hay un descontento muy grande que no lo ve en general la UDI no lo ve la derecha no lo ve la concertación porque ellos ellos miran desde su situación de privilegio desde su situación de contento pero aquí hay mucha gente que la pasa mal 12 horas promedio de trabajo no es para andar haciendo chistecitos ¿crees que es frívolo? entonces a mí me parece que es frívolo y me parece que está en el límite de la farándula y la farándula es un instrumento de dominación política y ustedes lo saben porque están metidos en ese asunto por lo tanto con esos mecanismos ¿qué es lo que hacen? quieren intentar en esta cosa de vender y no han entendido que la política es la representación del interés público y están en la lógica del mercado ¿qué candidato tiene el mejor chiste la mejor propaganda marketing? ustedes no entienden que la política dejó de ser hace mucho rato marketing y venta de productos de supermercados y eso cuando lo entiendan cuando este país lo entienda entonces se van a dar una buena sorpresa una buena sorpresa Max Pabez yo creo que cuando el país acumule con la idea del Partido Humanista van a sacar más del 3% de los votos pero yo quiero ir al tema yo quiero ir al tema ah más ah es verdad que es menos no respecto al tema del humor yo creo que aquí don Marcel con todo respeto y la gente yo participé en el video esto no es un video de programa de gobierno en el de los Muppets o en el otro que no te digo no me viene el de los Muppets no me viene el de los Muppets no me viene el de los Muppets en el comando de ARN no me invitaron el de los Muppets habría ido oye lo que es importante es que aquí entender que lo que yo quiero hacer o sea plantear más o menos el tema de fondo es que hoy día con las redes sociales cualquier cosa puede ser tendentópica en esta época y eso es algo que nos tiene que llevar a la reflexión y ponerla en su mérito yo creo que no hay que ponerse grave ideológico de que la política es debido a muerte porque eso el país ya lo conoce lo ha conocido el mundo en el siglo XX y eso es una cuestión muy dramática como tampoco que la política es la y digamos que se trata de que nos ofrece el video más simpático yo creo que un punto intermedio hay que buscar no tomarse la política con gravedad pero tampoco con livianda y estos videos evidentemente buscan llamar la atención ninguno de las dos cosas aparte el nuestro costó cero pesos y están a la par con el de Andrés Alamán que de al costado de los millones cosa yo he hecho que un chufo para nosotros pero además es algo que nos busca propuestas y a diferencia de la conceptación con estos términos no hay duda de que Lunguera y Alamán son personas que van a responder con ideas cosa que la candidata a la conceptación que el último videito de la semana que pasó colado fue agarrar las preguntas difíciles a mi asesora y eso es realmente muy dramático porque lo que estamos esperando es que ideas van a ver de la hora pero lo primero obviamente es decir que este no es el primer dato que muestra que Michelle Bachelet ha bajado ya él ustedes tienen encuestas propias efectivamente y se mostró en el consejo general de la UDI hace poco y decía que ella había bajado un 51 a un 41% es decir exactamente la misma caída de 10 puntos y también es algo que yo siento en la calle a diferencia de lo que Marcel Claude dice y cree yo paso casi la mayor parte de mi día en San Bernardo conversando con la gente de San Bernardo que ellos sufren y también lo que sufren muchas veces es el ahogo del Estado y que algunas personas le quieren quitar su esfuerzo y lo que ellos ven es que también hoy día hay una coalición que es la concertación que son los restos que quedan de la concertación en donde no hay proyecto ¿qué estaría haciendo bajar a Bachelet de la encuesta? yo creo que es eso yo creo que es el clima de división interno que ellos tienen donde no hay ningún proyecto sino tan solo las ansias por estar en el poder por ver en quién ganan y por eso es que si bien y lo dijimos la vez pasada se lavaban la boca a decir que iban a hacer cientos de primarios y terminan no haciéndolas porque en el fondo lo único que sirve es ponerse de acuerdo para ver quién está en el poder y quién no está en el poder y con respecto a los datos que decía Marcel Claude yo le invitaría a revisarlos porque él dice que los salarios la mitad de la gente gana menos de 220 los datos son 330 350 mil él dice que la pobreza baja y baja y hasta la Cepal que es amiga de él también muestra que la pobreza baja yo creo que en esas cosas hay que seguir trabajando mucho más y ahí hay parte de una colisión que hoy día es la alianza que yo creo que ofrece gobernabilidad y yo no creo que vayamos a hacer oposición yo creo que podemos ganar tenemos aquí una palabra al cierre Marcel cortito vamos a palabra al cierre bueno pero mira aquí lo que pasa es que aquí existe hoy día este año es un año de inflexión política nadie puede asegurar quién va a ser el próximo presidente o presidenta de Chile y eso pasó el 2011 el 2011 el movimiento estudiantil y los movimientos sociales politizaron la sociedad chilena al punto que hoy día las grandes demandas que tiene la sociedad no están cubiertas ni por la derecha ni por la concertación y en consecuencia la sociedad chilena está buscando un proyecto diferente y por eso digo yo ojo con los que hablan del 3 y el 5% pueden encontrarse con una sorpresa inesperada si prometes 30 segundos Carlos va a cerrar y vamos con Carol y Max Pávez 30 segundos ante palabras así solamente decir tomar lo que estaba diciendo Marcel Cláudio recién respecto del rol que han jugado los movimientos sociales en agudizar este debate desde el punto de vista ideológico o sea no es Bachelet no es Longueira no es Piñera no aquí han sido los movimientos sociales los que han puesto los puntos sobre la IE y los que han salido a la calle a decir cuáles son los temas sobre los cuales hay que debatir y donde efectivamente el debate que hemos estado dando acá donde tú mismo decías acá vamos a tener un país mucho más ciudadano un país más participativo un país donde la ciudadanía quiere tomar decisiones y ese país hoy día ya no aguanta debates por encima no aguanta falsas promesas no aguanta solo titulares sino que necesita propuestas concretas de fondo y candidaturas que representen esas ideas yo no sé si hoy día hay alguna candidatura presidencial todavía que represente en integralidad las ideas que el movimiento social o los movimientos sociales han puesto sobre la mesa yo creo que no muy bien lo que pasa es que bueno las ideas del movimiento social controladas por el partido comunista digamos tiene su candidato está aquí al lado ahora yo le digo simplemente que nuestros amigos de la oposición no quisieron hablar de Bachelet y la realidad es que lo más frívolo para poner en el contexto lo que mencionaba Marcel delante es pretender que había una candidata que era intocable que era como una damadrina que era sonrisa y que cualquier persona que dijera que con el solo hecho de pisar el país la conceptación se iba a inflar se iba a llenar de energía de cosas que no sucedió si es dos más dos ¿cómo no va a bajar una candidata que no es capaz de responder que no es capaz de plantear una idea que no es capaz de organizar los partidos de la conceptación ¿cómo una candidata no va a bajar pensando que la gente no se olvida el Transantiago la gente no se olvida de la poca reconstrucción del terremoto la gente no se obliga de que ellos profundizaron el modelo de la conceptación del modelo digamos de que haya educación digamos privada por lo tanto ¿cómo nos va a bajar si yo no puedo creer que alguien sostenga que Michelle Bachelet callada nos va a pasar la máquina eso no pasa en ninguna parte eso me llama la atención muy bien vamos a San Martín casa de Luis Felipe Marcel Clot bueno lo que yo quisiera que entenderan los chilenos es que habemos 7 millones de chilenos que no vamos a votar ni por la derecha ni por la concertación porque hay más de un 65% de gente que rechaza las políticas que estos dos conglomerados han implementado hace 40 años hace 40 años que en Chile ni los trabajadores ni los estudiantes ni las mujeres tienen alguna voz en la política chilena no han sido actores de la política chilena ha sido la clase empresarial representada por la UDI por la renovación nacional y por la concertación ellos son los que deciden todo sobre nuestras vidas lo que comemos lo que pensamos lo que tenemos que ver en la televisión lo que tenemos que estudiar en los colegios hoy día tenemos una gran oportunidad la sociedad chilena está politizada ha entendido y ha parametrizado la realidad entiende cuáles son sus problemas y tiene que saber que el problema se resuelve políticamente que tenemos que tomar una opción política y esa no es precisamente de aquellos que han servido los intereses del capital sino que tienen que buscar un camino que sea representativo de los intereses de los trabajadores de los estudiantes y de todos los movimientos que hoy día quieren cambios profundos en la sociedad chilena las palabras al cierre del cateto presidencial economista Marcel Flot Jaime Belolio tus palabras al cierre bueno después del apocalipsis y las bombas atómicas yo solamente me queda decir que el eslogan de Pablo Longueira es un Chile más justo así que estamos de acuerdo Alejandro lo que queremos es que haya más justicia y esa mayor justicia implica que por ejemplo dado que hoy día es el día de la madre todas esas madres que hacen esos esfuerzos enormes por sus hijos por su familia por sus nietos también que valga la pena que haya más oportunidades que no por nacer en un lugar tú estés condenado a no tener oportunidades que el mérito sea realmente lo que uno haga que pueda llegar más lejos y para ello requerimos más educación requerimos mejores viviendas requerimos una salud más adecuada que la atiendan a la hora que hay que entenderlo sin importar si es público o privado porque a mí me da exactamente lo mismo si la atienden en un hospital público o en un hospital privado a mí me importa que la atiendan a mí no me importa si la escuela es público o privada me importa que la escuela sea de calidad así que todas aquellas madres que hoy día están en su día que hacen esos grandes esfuerzos queremos un Chile más justo felicidades en su día y voto por Pablo Ronqueita las palabras al cierre del economista y también el prosecretario de la UDI Jaime Belolio vamos con las palabras al cierre de la cinta Carol Cariola Secretaria General de la Juventud de Comunistas cámara 3 Carol ya mira bueno solamente decir en la misma línea de lo que decían algunas personas anteriormente la importancia que tiene este año no solamente para la movilización social sino que también para poder tomar decisiones definir y cambiar algunas cosas que necesitan cambio urgentemente hay algunos senadores que se van a reelegir por un cuarto periodo lo que significa no tercer periodo lo que significa 32 años de electividad dentro de un congreso nacional hay muchas cosas que cambiar yo creo que nosotros ya no damos más en un país donde lamentablemente las autoridades se apernan en el poder necesitamos gente nueva necesitamos dar un paso a las transformaciones necesitamos tener educación gratuita terminar con este sistema de FP tener una nueva constitución a través de una asamblea constituyente que no se nos olvide porque esa es la forma correcta para hacerlo necesitamos cambios profundos un nuevo código laboral y una serie de cosas más la gente sabe Jaime discúlpame que te interpele pero la gente sabe que atenderse en un hospital público y en una clínica hoy día no es lo mismo entonces si tú dices a mí me importa que se atienda la gente sabe que atenderse en esos lugares hoy día tiene diferencia hay educación y salud para ricos y educación y salud para pobres o sea eso es una diferencia tremenda por lo tanto dejen de llenarse la boca con la palabra justicia con la palabra igualdad con palabras que no responden a las ideas que la derecha ha representado por mucho tiempo las palabras cierran de Carol Cariola don Max Pavés el actor del momento yo no ando con panfleto perdón pero puede ser algunas cosas al final es un panfleto en primer lugar en primer lugar yo creo que la diferencia la diferencia lo que plantea Jaime es que obviamente que a las personas mientras le entreguen educación gratis perdón una buena educación entreguen una buena salud da lo mismo que él lo provea o que él lo produzca pero yo quiero decir una cosa al final bueno aprovechar de saludar a todas las madres de la querida comuna de mi querida comuna de Conchalí hay más de 60 centros de madres que se juntan todos los lunes se juntan a tomar tecitos hay una camaradería ciudadana muy muy bonita porque la ciudadanía no solo se expresa en la calle sino que además en cada cuerpo intermedio pero además finalmente un llamado a atención para los medios de comunicación porque esto al final del día fue muy grave lo que pasó el domingo pasado con un entrevistador que trató un candidato presidencial de mentiroso y yo creo que los medios de comunicación son tremendamente responsables de poder colaborar no al ambiente de crispación porque los periodistas tal cual como la hace Freya de acá respetuosamente nos vienen acá a interpelar a los invitados y a tratarlos de mentirosos por lo tanto lo que esperamos los ciudadanos y los que tenemos alguna tribuna de opinión de elecciones presidenciales es que los periodistas y los medios de comunicación estén a la altura y hay algunos periodistas todos saben de quién estoy hablando no lo voy a nombrar porque no se puede defender ahora que no estuvo a la altura y trató casi injuriosamente a un candidato mentiroso cuando al día siguiente todo el país le demostró que era mentira por lo tanto usted señor periodista que tuitea que cree que su cuenta que usted es famoso por su opinión y mentira usted es famoso porque está en un medio de comunicación usted que tuitea que escribe que reporte y que entrevista hágalo con responsabilidad porque no está para lucirse usted está para que usted pueda mostrar qué es lo que quiere ser el candidato a su país solo decir que se disculpó pausa en el día siguiente esperamos que hoy día a la noche lo haga hoy día a la noche que hoy día a la noche también lo haga por un dato mal entregado por el CERVEL muy bien palabra de cierre de Max Pavés ha sido todo por hoy chicos gracias Alejandro Guillér por haber venido salió rápido me quedé con ganas gracias Carol Cariola por haber venido gracias Marcel Clod por haber venido como invitado especial a este capítulo de Red Social Luis Felipe San Martín gracias Max Pavés si lo pueden sirviendo Max Pavés que lo viralizan ahí lo buscan las 42 razones ¿Puedo repetir la frase? sigue ahí no lo saludo Jaime, muchas gracias por haber venido gracias por haber venido